¿Cuándo usted puede ser prácticamente sorprendido cuando la SAT llegue y le cierre el negocio? ¿En qué momento usted puede incurrir en alguna ilegalidad? Ahora se lo mostramos con un experto en términos fiscales y económicos. El licenciado Víctor Zaratadela. Gracias Axel, buenas tardes. Qué gusto saludarles, estimados televidentes. Este tema realmente es de mucho interés. Y fíjense que ahora que se está aperturando más el mercado en Guatemala, toda la economía, pues sabemos que los negocios necesitan promover más sus ventas. Pero tengamos mucho cuidado porque la administración tributaria tiene el derecho a poderles cerrar temporalmente el negocio por razones fundamentales que están establecidas en el Código Tributario. Uno, ¿por qué razón me pueden cerrar el negocio? Si me encuentran de que yo no emito facturas que la SAT tiene establecidas como obligatorias. Dos, porque emito una factura pero que no esté autorizada por la administración tributaria. Mucho ojo, esos dos aspectos son pero relevantes, ¿verdad? El tercero, pues en las empresas donde ya son medianas principalmente o grandes que utilizan máquinas registradoras, si no las tienen autorizadas, esa es una razón también por la que le pueden cerrar temporalmente el negocio. Y la última es por no tener los libros autorizados por la administración tributaria. Entonces, por favor, esos cuatro aspectos son los más importantes que tiene establecido la ley para los cierres temporales. Bueno, bien, licenciado Sarat, ¿qué pasa después cuando se quiere volver a habilitar el mismo negocio, si es que incurrió en alguna ilegalidad? Sí, aquí lo importante que debemos de tomar en cuenta es que debe dejarse que transcurra el tiempo que el ASAT haya por medio de un juzgado de paz, porque así lo establece la ley, que el ASAT para que puedas hacer el cierre temporal debe de solicitar ese cierre ante un juez de paz de la localidad. Puede ser en cualquier municipio de la República, de cualquiera de los 340 municipios. Y el juez va a evaluar si las pruebas que presenta el ASAT son justas y si el propietario del negocio no presenta ninguna prueba de descargo que pueda anular ese cierre temporal, pues va a hacerle el cierre por 10, como mínimo 10 días hábiles o máximo, perdón, 20 días corridos. Son 10 o 20 días. Y al momento que se termine ese periodo de tiempo, pues el negocio podrá volver a aperturar sus puertas para seguir trabajando, pero lo delicado aquí es tener cerrado su negocio. ¿Cómo va a ser para poder trabajar? Ese es el gran problema, Axel. Ahora bien, licenciado Sarat, ¿cuánto es la multa? Y precisamente, yo le podría estar consultando, aparte del costo de la multa, ¿cuánto tiempo podría pasar este comercio o este local cerrado por la ASAT? Sí, en ese sentido hay que tomar muy en cuenta. Fíjense que se deja establecido que si una empresa, en lugar de que le cierren el negocio, solicita pagar una multa, o sea, cualquiera de las dos opciones se pueden tomar. Si la persona dice, a mí me conviene más seguir con mi negocio abierto, quiero pagar una multa, la multa puede ser hasta el 10% del total de los ingresos que uno reportó en el último mes en su declaración del IVA o en la declaración última que haya presentado. Y esa multa no puede ser menor de 10 mil quetzales. Y mucho ojo, si es un pequeño contribuyente, deja establecido que la multa lo mínimo que puede ser es de 5 mil quetzales. Entonces, al pagar esas multas puede de nuevo empezar a trabajar la persona que le hayan cerrado o le hayan dictado el cierre temporal, pero prefirió pagar la multa. Eso es lo que sucede en ese caso, Axel. Bueno, licenciado Sarat, gracias por habernos ampliado la información. Esto es claro, definitivamente se puede cerrar, se puede cerrar un negocio. Usted tiene una opción específicamente de la multa. Ahora bien, licenciado Sarat, ya para finalizar, recomendaciones que usted da para evitar que cualquiera de nosotros sea sorprendido por un cierre de la SAT. Sí, definitivamente aquí lo más simple que debemos de tomar en cuenta todos los comercios dentro de lo que son pequeños, medianos o grandes contribuyentes es que tengamos nosotros las facturas que a la mano cuando estemos trabajando en cualquier empresa, no estar preguntando perdón y usted quiere factura. Eso no debemos de preguntarlo porque si es un auditor de la SAT, el que está enfrente, seguro le va a solicitar un cierre temporal. No tenemos que preguntar si quiere factura. Nosotros debemos decirle, mire, cuál es su NIT para poderle emitir su factura. Ahora, si la persona dice, no, yo no quiero, no tengo NIT, bueno, entonces se le emite a nombre de consumidor final. Esa es una recomendación básica. Y la otra, que esas facturas estén autorizadas por la administración tributaria. Con eso, principalmente, vamos a evitar cualquier problema de cierre temporal o multas que hemos mencionado ante la SAT. Bueno, licenciado Sarat, muchas gracias. Ya escuchó usted, amigo televidente, la sanción puede ser una multa por el cierre de su comercio o su local. Y si usted es cliente y no le dan factura o no le preguntan si quiere factura, pues obviamente usted puede también denunciar. Y esto puede provocar el cierre de los negocios. Por favor, cuidémonos. Cumplamos con nuestros compromisos fiscales. Tributemos. Vamos a la pausa.